Somos VER TV, la mejor programación en la más alta calidad de imagen y sonido. Cocevallos, Tiempo de la Verdad, teléfono 3462-590512, email, tiempodelaverdad21, arroba gmail.com, días de reuniones, domingos, 17.30 horas, en Saavedra 2045, Venado Tuerto. Hola, hola, ¿cómo están? Es un gusto que una vez más podamos estar aquí para compartir un poco las verdades que Dios pone en nuestro corazón. Hoy quiero hablar un poco, quiero terminar de redondear el próximo evento tan importante que toda la sociedad va a contemplar, que es el derramatamiento de la Iglesia, el cumplimiento de las Escrituras. Usted sabe que estamos viviendo, nos toca vivir en estos tiempos, los tiempos de crisis más grande casi de toda la historia, con crisis en lo moral, en lo social, financieras, económicas, de todas clases que usted se pueda imaginar. Pero además a esto se le suma una gran pandemia donde gran parte de la sociedad del mundo la está sufriendo, con más de 2 millones de muertos y un montón de gente que ha quedado con problemas físicos en su cuerpo por esta pandemia, por este virus tan contagioso y tan letal. Usted sabe que toda crisis surge de un problema, toda crisis tiene sus consecuencias, toda crisis tiene su origen, es su principio y todo principio tiene su causa. Ahora la gran pregunta o la pregunta del millón sería ¿cuál es la causa de esta pandemia? ¿Por qué se origina? ¿Por qué se instala? ¿Por qué ahora esta pandemia? Voy a remarcar tres motivos solamente que serían la causa por lo cual esta pandemia se instala en este tiempo, en este momento. Número uno es la explosión de la maldad que hay, que ha sobrevenido sobre esta tierra, la multiplicación del pecado, la multiplicación de la maldad. Usted sabe que allí esto está profetizado en la palabra de Dios como todo lo que está ocurriendo. Mateo capítulo 24, versículo 12, dice que por multiplicarse el mal, el amor de muchos se enfriará. Hay una multiplicación asombrosa del mal. Usted ve una maldad en gran parte de la sociedad que aterra, ya no se puede salir más de su casa porque hay mucha gente empeñada en hacerlo malo. Y esto usted sabe que también es profetizado. Yo quiero leerle un párrafo allí en Romanos, Romanos capítulo 1, versículo 18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que nadie tiene excusa. Tenemos un Dios creador y tenemos una conciencia que nos aclara y nos direcciona para ver cuál es lo bueno y qué es lo malo. Por eso es que dice la palabra que no hay excusa. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido y profesando hoy en día a la gente ser sabia, se han vuelto necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible con semejanza de hombre, corruptible de aves. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ya que cambiaron la verdad de Dios con las mentiras, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual bendito por los siglos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractadores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedecientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Esto es un poco, es así un poco la, quiero leer, les quise leer esto para que ustedes vieran cuál es el carácter de los hombres de estos tiempos, que nos marque, que nos ha profetizado la Biblia desde hace dos mil años. Usted fíjese un pequeño detalle, cuando ve una película, usted por ejemplo, que un preso se escapa de una cárcel, usted no está rogando que la policía lo agarre, estamos rogando que el ladrón se escape. Es como el designio del corazón del hombre es un poco siempre inclinado a ser lo malo. Ese es uno de los motivos fundamentales por el cual Dios suelta juicios contra el pecado del hombre, para ver si el hombre reacciona y se vuelve a Dios. Pero además la indiferencia marcada y sostenible del hombre contra Dios, hay una indiferencia total, una apatía como nunca antes, una oposición, un rechazo al oír la palabra. La gente no quiere oír la palabra. Usted sabe que ya dice en el libro de San Juan, capítulo 3, verso 19, que la luz, es decir Jesús, la luz vino a este mundo, pero el hombre amó más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. El hombre, no digo todos, por supuesto, no quiero generalizar, pero una gran mayoría de la sociedad mundial se esconde de la luz, que es la palabra de Dios que alumbra nuestras almas y que nos hace ver verdaderamente quiénes somos. Entonces hay una indiferencia, hay una apatía, hay un rechazo, hay una oposición bien marcada contra lo que Dios quiere que hagamos. Hoy a lo bueno se le dice malo y a lo malo se le dice bueno. Hay un combo anticristiano y que envuelve en una apostasía como nunca antes. Usted sabe que en el libro allí de Timoteo, capítulo 4, verso 1, dice el Espíritu Santo que en los últimos tiempos el hombre apostataría de la fe. ¿Qué quiere decir apostatar de la fe? El hombre se volvería en contra de la fe cristiana. Hay un espíritu en este sistema mundano y anticristiano que nos rodea, donde el hombre no quiere saber nada de Dios. Dios manda estos juicios para ver si el hombre se arrepiente de sus pecados, de sus maldades, si el hombre un poco deja de vivir como él quiere y se vuelve un poco a los principios cristianos para que la verdad, para que la gracia, para que el amor y para que la bendición de Dios lo alcance. Y por último, número 3, el tercero, y es donde yo quiero remarcarlo y hablar un poquito, es sobre el inminente arrebatamiento de la iglesia. Estamos tan cerca del inminente arrebatamiento de la iglesia. ¿Por qué tenemos esa veracidad y podemos afirmar contundentemente de que la venida de Cristo a buscar a su iglesia es un hecho? Porque se ha venido dando todo lo que la Biblia viene profetizando, paso por paso, paso por paso. Un poco también hay una influencia satánica que no quiere que la sociedad de estos tiempos entienda la palabra, sino la actitud de los hombres cambiarían. Y si la actitud de los hombres cambiarían, al hombre le vendría arrepentimiento por sus malas obras y se volvería Dios de corazón. Y eso es lo que no quiere este sistema diabólico y perverso que nos rodea. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 9 y 10, dice, es que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todas las personas procedan al arrepentimiento. ¿Arrepentimiento de qué? Lo que desea Dios que el hombre empiece a pensar distinto. Porque si el hombre empieza a pensar distinto, empieza a vivir distinto. El arrepentimiento es donde el hombre reconoce sus pecados y reconoce que necesita ayuda de Dios. Eso es arrepentirse de sus viejos pecados y volverse a Dios de corazón para que Dios un poco pueda arreglar sus vidas y pueda darle la vida eterna. Usted sabe que hay un paralelismo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, donde un poco lo que va ocurriendo en el Viejo Testamento ocurre en el Nuevo Testamento. Hay un paralelismo bien pronunciado. Usted sabe que allí cuando el pueblo de Israel está cautivo de Egipto, dice que el pueblo de Israel también sufre una pandemia con tremendas plagas que vienen sobre Egipto para que Faraón de Egipto pudiese dar libertad al pueblo de Israel que estaba sometido a la esclavitud. Y un poco el pueblo de Israel se dio cuenta que su redención estaba cerca porque se dieron cuenta por las plagas que estaban ocurriendo. En estos tiempos, por esta plaga, por esta pandemia que está ocurriendo, la gente se debería dar cuenta de que esto no es una casualidad que ocurra esto, que algo está pasando. Se tendría que dar cuenta la gente que la redención, que Cristo viene pronto para buscar a gente que se ha preparado, que le ha creído a Dios y que le ha obedecido a Dios. La redención del ser humano, no tenga duda, que está bien cerca. Ahora, Jesús viene a arrebatar su iglesia y porque se terminan los tiempos de gracia, porque la vida está formada por tiempos y por ciclos. Se termina un tiempo y comienza otro. Estamos viviendo un tiempo de la gracia, donde Dios en estos tiempos ofrece arrepentimiento a las personas, ofrece un perdón por los pecados, ofrece una salvación y ofrece una vida eterna. Esto que ofrece Dios se llama tiempo de gracia. Este tiempo de gracia, la palabra gracia quiere decir favor inmerecido. No merecemos lo que Dios nos oferta, pero Dios en su gran amor y en su gran misericordia le ofrece el hombre el perdón, ese perdón que consiguió Cristo derramando su sangre inocente en la cruz del Calvario y dando su vida por nuestras vidas. Entonces, eso que pagó Cristo en la cruz del Calvario, esa redención, esa salvación, es lo que ofrece Dios en estos tiempos. Ofrece perdón, ofrece redención, ofrece vida nueva, mejor calidad de vida y vida eterna. Pero ese combo de lo que Dios ofrece se llama gracia. Y ese tiempo de la gracia se va a terminar cuando la iglesia sea levantada para el cielo por el Espíritu Santo. Entonces, se terminará el tiempo de la gracia, se terminará el tiempo del perdón de Dios y comenzarán siete años, llamado Gran Tribulación, que será el gran lloro y el crujir de dientes, donde la gente se encontrará, los que no conocen la palabra, sorpresivamente, con la trinidad satánica, derramando una maldad como nunca antes se habrá visto. Entonces, ahí van a creer que la verdad, lo que nosotros estábamos predicando. No por nuestras propias filosofías y pensamientos, sino lo que predicamos, que es la simple, la palabra de Dios. Entonces, esta vez no se abrirá el mar como se le abrió allí al pueblo de Israel y el pueblo pasó por los secos con Moisés, sino que se abrirán los cielos y entraremos en una etapa de bendición perpetua. San Juan 14, del 1 al 3, dice la palabra de Dios, no se turbe vuestro corazón, si crees en Dios, crees también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar morada para que donde yo estoy vosotros también estéis. Bendito sea el nombre del Señor. Israel y la iglesia hacen un paralelismo, una analogía perfecta, porque la redención de la iglesia está cerca como estuvo la redención del pueblo de Israel allí en Egipto. Ahora, eso por una parte. Ahora, mira la parte más importante donde quiero remarcar, que es que hay que prepararse para irse con Cristo. Porque si se fuera cualquiera al cielo, sería un Dios injusto. Y Dios dice que no tendrá por inocente al culpable. Entonces, cuando nosotros vamos a una escuela, a un colegio, debemos rendir pruebas para pasar de grado. No pasa cualquiera. Pasa el que se prepara. Pasa el que obedece a la escuela y al maestro que está dando las clases. No va a pasar. Si no sería injusticia, nadie estudiaría y pasarían los chicos de grado. Así un poco es la vida. Hay que prepararse si uno quiere pasar a otro grado de vida. Si queremos alcanzar la vida eterna que Dios nos ofrece. Ahora, el gran problema es que si la gente no se prepara para alcanzar la vida eterna y dicen el arrebatamiento, la gente va a tener que sufrir los 21 juicios de Dios que vendrán en la gran tribulación. Y si a eso se le agrega la maldad de la trinidad satánica que estará gobernando sobre este mundo con el anticristo, el falso profeta y Satanás el diablo. Quiero un poco remarcar y enseñarles un versículo que me parece bien importante para que podamos aprender juntos que es una diferencia entre la segunda venida de Cristo y el arrebatamiento. Hay siete años de diferencia. Primero estamos viviendo estos tiempos que estamos viviendo, tiempos de apostasía, luego vendrá el arrebatamiento donde la iglesia es levantada y pasarán siete años. Siete años de gran tribulación, años de gran angustia. Yo quiero que usted me acompañe aquí a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1, y dice así, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Hay una diferencia en lo que se refiere a la venida del Señor con la reunión con Él, en el versículo 1. Dice, pero con respecto a la venida del Señor Jesucristo, esto se refiere a la segunda venida, al final de la gran tribulación. Dice la Escritura que al final de la gran tribulación vendrá Jesús con sus ángeles y toda la iglesia redimida a implantar y establecer mil años de vida aquí sobre la tierra, lo que se llama el milenio, y pondrá sus pies, dice, sobre el monte de los olivos. Es decir, cuando Cristo venga por segunda vez, en la segunda venida, va a ser una venida visible a todos los ojos. Dice Apocalipsis 1.7 y todo ojo le verá aún los que le traspasaron. Dice la Escritura que vendrá el Señor Jesús y pondrá sus pies sobre el monte de los olivos y el monte de los olivos se partirá en dos y hará un valle de 20 kilómetros de largo por 30 kilómetros de anchos donde se estará librando la batalla de Armagedón, donde será la batalla principal que se estará librando en la Tercera Guerra Mundial que se estará librando en esos tiempos. Ahora, la segunda parte, la palabra Armagedón es una palabra hebrea que usted la puede encontrar allí en Apocalipsis capítulo 16, versículo 16. A la segunda parte donde dice nuestra reunión con Él, ahí sí nos reunimos con Cristo en el arrebatamiento. Yo recién les cité San Juan 14 de 1 al 3 donde dice la Escritura que Cristo va a ser morada en los cielos y luego dice vendré otra vez y me tomaré a mí mismo. Quiero explicar un poquito esto. ¿Por qué dice Jesús que se tomará a sí mismo? Punto número 1 porque dice la Escritura así en Efesios capítulo 5 versículo 23 de la Biblia la palabra de Dios que Cristo es la cabeza. Efesios capítulo 5 versículo 23 dice porque el marido es la cabeza de la mujer así como Cristo es la cabeza de la iglesia la cual es su cuerpo y Él es su salvador. Entonces tenemos por un lado que Cristo es la cabeza pero dice así en el versículo 29 del mismo capítulo porque nadie aborreció jamás a su propia carne sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia porque somos miembros de su cuerpo de su carne y de sus huesos. La iglesia cada miembro de la iglesia cada persona de la iglesia la iglesia no son el templo no son las paredes la iglesia somos nosotros después donde nos reunimos es el templo o el salón donde nos reunimos pero la iglesia de Cristo somos nosotros porque somos su cuerpo según Efesios 5 29 cuando recibimos a Cristo nuestro corazón recibimos a Cristo pero nosotros también nos metemos dentro de Cristo es una unión una unidad el que se une con el Señor dice 1 Corintios 17 el que se une con el Señor un espíritu es con él entonces se forma una unidad y aquí en el arrebatamiento por primera vez en la historia se va a juntar la cabeza que es Cristo con el cuerpo que es la iglesia en el aire se va a juntar por primera vez por eso dice vendré y me tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis ahora quiero aclararles algo más es que Cristo no va a venir en la unión de la cabeza con el cuerpo donde se une el cuerpo de Cristo no va a ser acá en la tierra sino que va a ser en el aire porque Cristo cuando venga el arrebatamiento no va a venir Cristo a buscar a su iglesia sino que el mismo Espíritu Santo que está dentro nuestro va a ser el que va a resucitar los muertos que va a transformar los cuerpos y que nos va a elevar hasta el segundo cielo donde allí recibiremos al Señor en el aire dice la escritura es decir el Espíritu Santo es el que hace esa obra el que levanta a la iglesia según Romanos capítulo 8 versículo 11 se los voy a leer Romanos 8 11 dice y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros el que levantó de los muertos a Cristo Jesús resucitará también vuestros cuerpos mentales por el Espíritu que mora en nosotros el Espíritu Santo de Dios que mora en cada persona que recibe a Cristo es el Espíritu Santo el que nos va a levantar hasta el segundo cielo donde nos encontraremos con el Señor Jesucristo entonces el que arrebata la iglesia es el Señor ahora quiero explicarle algo más porque acá hay otra enseñanza bien importante ¿por qué digo el Espíritu Santo? yo quiero que usted me acompañe en Efesios capítulo 1 versículo 13 y 14 Efesios capítulo 1 versículo 13 y 14 dice así la palabra del Señor escuche esto que es bien importante creo que me sigue acá en esto dice en él también en Jesús también vosotros habiendo oído la palabra de la verdad el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él fuisteis sellados por el Espíritu Santo de la promesa que la zarra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirirá para la alabanza de su gloria no se asuste que ya se lo explico enseguida dice la escritura habiendo oído la palabra de Dios usted sabe que según Romanos capítulo 12 versículo 3 Dios ha puesto en todas las personas una medida de fe este Romanos 12 cuando una persona oye la palabra de Dios dice que se le activa la fe la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios según Romanos capítulo 10 versículo 17 cuando uno oye la palabra tiene tanto poder la palabra de Dios que es espíritu y vida según San Juan 6 63 que cuando el hombre la escucha la palabra se le activa la medida de fe que Dios ha puesto en cada uno de sus corazones y dice este esa fe que se le activa al hombre le da el el derecho legal a creer y dice la palabra y cuando creísteis fuiste sellado por la promesa del Espíritu Santo que promesa la promesa es cuando Cristo dijo este es necesario que yo me vaya pero si me fuere les mandaré el Espíritu Santo nos prometió mandarnos el Espíritu Santo para que estuviese con nosotros cuando cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas nos sella nos sella como propiedad de Dios usted sabe esto se llama esto quiero explicarlo se llama arrabón en el griego son las arras del Espíritu le quiero explicar bien para que usted entienda esto en el tiempo antiguo cuando se hacían transacciones comerciales cuando la gente venía y compraba algo adquiría algo sabía dejar una seña una garantía de la propiedad adquirida le dejaba una seña como garantía para después venir a buscar lo que había señado ese acto se llama las arras se llama arrabón en el griego esto también se acostumbraba en los matrimonios del Antiguo Testamento cuando una persona se comprometía un hombre se comprometía con una mujer y por alguna razón vivía en otro país o tenía que ir a la guerra o tenía que hacer algo que ausentarse el hombre dejaba un arrabón un arras dejaba le daba como una como algo de valor con plata o algo de valor comprometiéndose y responsabilizándose que esa plata la dejaba como una garantía de compromiso de que él iba a volver para casarse ¿qué tiene que ver todo esto con Cristo? cuando el Espíritu Santo de Dios vino nuestras vidas nos sella con la zarra con el arrabón del Espíritu Santo como garantía de que él nos compró en la Cruz de Calvario a precio de sangre y que no nos dejó acá que pronto nos va a venir a buscar que es lo que es el arrabatamiento de la iglesia un minutito y ya enseguida volvemos Tiempo de la Verdad Toda inquietud que formule los temas tratados realice su pregunta tomando contacto con nuestra producción a través de Facebook Pablo Víctor Cosevallos Tiempo de la Verdad Teléfono 3462 590512 E-mail Tiempo de la Verdad 21 arroba gmail.com Días de reuniones domingos 17.30 horas en Saavedra 2045 Venado Tuerto Bien, ya estamos de nuevo espero que le haya quedado claro esto lo que yo quiero remarcar es que hay que en definitiva que hay que prepararse porque hay una bienaventurada esperanza según Tito capítulo 2 versículo 13 de la Biblia la palabra de Dios sino adónde estaría la esperanza del cristiano adónde estaría vana sería nuestra fe vana sería ser un cristiano sería obedecer o no obedecer a Cristo sería lo mismo es decir que hay un premio hay un galardón dice que el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay y que él es galadornador de lo que le buscan cuál es el galardón cuál es el premio la vida eterna la vida eterna pero para entrar a la vida eterna hay que hay que ser parte del arrebatamiento que va que va a tener la iglesia va a ser arrebatada para el cielo pero para entrar en ese arrebatamiento tenemos que prepararnos tenemos que seguir una conducta unos principios bíblicos que Dios nos marca es fundamental ahora una vez que Cristo levante la iglesia se va a manifestar el anticristo es decir ese versículo que reímos recién segunda de Telecense capítulo 2 versículo 1 y 2 si usted se fija después en el versículo 7 dice que se manifestará el anticristo pero que la sombra o el ministerio el misterio del anticristo ya está sobre esta tierra por eso hay tanta maldad por eso hay tanto afecto la gente algunas personas son sin afecto natural donde violan niños donde hacen tremendas cosas como que la gente no tiene un afecto natural de padre a hijo hay a veces que los mismos padres los abuelos los tíos hacen esas aberraciones que no caben ninguna cabeza eso es sin afecto natural es el carácter de los hombres de los últimos tiempos este es el bautismo de pecado y de inmundicia que el diablo mismo ha soltado sobre toda esta sociedad la sombra del anticristo ya está sobre la tierra nada más que dice la palabra allí en el versículo 7 que hay lo que al presente lo detiene que es lo que lo detiene que no se manifiesta el anticristo la iglesia la iglesia y el espíritu santo que está dentro de la iglesia jamás jamás el anticristo se podría manifestar estando en una iglesia porque ninguna arma forjada contra la iglesia prosperará dice la escritura entonces hay lo que al presente lo detiene pero una vez que la iglesia sea levantada comenzará un tiempo de gran tribulación como nunca antes de eso quiero advertirle de eso quiere Dios advertirnos a través de estas prédicas de que usted conozca la verdad de que alguien les grite la verdad de lo que va a acontecer sobre todo el mundo debes escapar por tu vida debes entregar tu corazón a Cristo debes venir para que Dios te arrebate al cielo y puedas vivir una vida eterna y feliz con tu familia porque acá va a ser un caos terrorífico hoy es el tiempo de salvación mire tendría tanto no me alcanza el tiempo para hablarle tanto por eso tengo este otro programa de esta manera serán condenados todos los que no creyeron hay mucha gente que no cree y en conclusión en conclusión para que usted lo tenga claro lo primero que estamos viendo ahora es una crisis total con una pandemia y un tiempo de apostasía como nunca antes hay una indiferencia total y una apatía total sobre todo lo que se diga de la palabra de Dios lo que viene a continuación de esto seguramente van a ser guerra la guerra de Irán contra Israel pero y luego también vendrá el arrebatamiento de la iglesia y tercero vendrá la manifestación del anticristo y comenzará la gran tribulación de estos siete años terroríficos que van a estar sobre este y al final de la gran tribulación volverá ahí sí Cristo vendrá y pondrá sus pies sobre la tierra como ya dijimos y enseñamos y vendrá con todos sus santos ángeles a establecer un tiempo milenial establecer el milenio previo que se haga el juicio de las naciones que habla Mateo capítulo 25 hay algo importante también que deseo destacar y que y que que está cerca el arrebatamiento de la iglesia y que este arrebatamiento de la iglesia va a preceder a todo juicio que venga a su iglesia es decir la iglesia no pasará la gran tribulación pero sí tendrá tiempos difíciles para vivir no serán tiempos intrascendentes no serán tiempos de paz no serán tiempos pacificadores lo profetiza la Biblia que nadie nos engañe dice Cristo porque en vez de un tiempo de gran engaño como nunca antes y es lo que está ocurriendo en estos tiempos engañan a la gente por teléfono engañan a la gente por acá engañan hay engaño en los matrimonios hay engaño en la familia hay estafas hay un espíritu de engaño como nunca antes que se ha soltado sobre toda la sociedad del mundo esto también es una fuerte señal de que Cristo viene pronto arrebatar la iglesia cuídense de que nadie los engañes no solamente el Señor Jesucristo sino el apóstol Pablo lo dice en Romano 3.13 Colosense 2.4.8 en Gálatas 6.4.7 el Señor Jesús en Mateo 24 versículo 4.5 11.24 nos advierte que antes de que Cristo venga vendrá un espíritu de engaño sobre toda la sociedad otro 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 punto más para ver de que el arrebatamiento está tan cerca así podríamos enumerar un montón de versículos donde este espíritu de engaño se soltará es una es falsear la verdad es hacer creer lo que no es y se fundamenta el engaño sobre la mentira no nos olvidemos que el diablo dice que va a venir a robar matar y destruir a través de la mentira a través del engaño a través de la falsedad implementando un espíritu de mentira sobre toda la gente la gran mentira es que toda la gente que se muere se va para el cielo seas bueno seas malo seas justo sea injusto él le ha hecho creer en la sociedad que todos se van para el cielo mentira no es así no es así como Dios es bueno nos recibe a todo para el cielo es una tremenda mentira otra mentira más es que después de la muerte se terminó todo para que la gente haga lo que quiera te morís y ya está se terminó la mentira no hay hay un infierno y hay un cielo Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre ya lo explicamos hasta el cansancio eso Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre o para vida eterna o para muerte eterna en el infierno entonces la gente tiene que saber estas verdades alguien tiene que descubrir las mentiras de religiones falsas de sincretismos y de liturgias que para nada dicen la verdad esta es la verdad de Cristo la que está escrita en la Biblia que es la palabra de Dios bien Mateo 24 6 dice y oiréis de guerra y de rumores de guerra otros señales firmes de que Cristo viene pronto usted sabe que después del derrubamiento en el 2011 de las torres gemelos se vinieron sucedieron un montón de hechos bélicos en Afganistán en Irak en Libia en Siria en Palestina con los con los israelitas en Irán en Turquía un montón de guerras se vinieron sucediendo y que nos dan este otra pauta de que la venida de Cristo es pronta el consejo de Jesús no se turben vuestros corazones no se amedrenten no se desaniman no se detrían porque esto es principio de dolores pero todavía no es el fin esto es lo que pasa en la iglesia no la gran tribulación pero si principio de dolores y aún no es el fin dice el Señor ahora lo más importante dígame si esto no es verdaderamente lo que está ocurriendo en estos tiempos habrá peste habrá pandemia habrá virus habrá bacterias habrá enfermedades muerte dolor temor angustia sobre toda la tierra quiero llevarlos a Lucas 21 9 y 10 Lucas capítulo 21 versículo 9 y versículo 10 donde dice y cuando oigas de guerra y de guerras y de sediciones no os alagiméis porque es necesario que estas cosas acontezcan primero pero el fin no será inmediatamente entonces le dijo se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares habrá hambres y pestilencias y habrá terror y grandes señales en el cielo habrá hay explosiones en el sol la luna se ha convertido en sangre a través de estos eclipses que están dando señales contundentes de la pronta venida del señor jesús este en el versículo 28 viene algo muy contundente que nos habla de hoy de lo que dios está profetizando hace dos mil años a través de la biblia la palabra de dios dios afirma que no pasará esta esta generación sin que todo esto acontezca cuando se refiere a la higuera que es este israel cuando vean la higuera reverdecer porque el verano está cerca la higuera la higuera es el pueblo de israel y cuando reverdeció el 14 de mayo de 1948 cuando la organización de las naciones unidas decretó el estado de israel desde ese momento se cumplieron más de mil profecías bíblicas allí en ese tiempo y se van cumpliendo y dice el señor que no pasará esa generación sin que esto acontezca ahora escuche bien esto por favor el que no se va con cristo va a entrar en la gran tribulación por eso dios se está advirtiendo a través de la palabra ahora bien quiero ir terminando con esto se necesita conocer a dios a través de jesús leyendo las escrituras fíjese lo que dice san juan 5 del 37 al 43 san juan 5 ya estoy terminando san juan 5 del 37 al 43 dice escuche también el padre dice jesús que me envió ha dado testimonio de mí nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto ni tenéis su palabra morando en vosotros porque a quien él envió decir a jesús vosotros no creéis escudrinad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí y no queréis venir a mí para que tengáis vida el hombre rehúsa tener comunión con dios dice la escritura también allí en segunda tesalonicense 1 5 quiero leerle este versículo porque es bien importante también donde habla de cómo debemos escapar de la gran tribulación y cómo podemos este tener la posibilidad de irnos con el señor jesús en el arrebatamiento este dice pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente sino también en poder en el espíritu santo y en plena certidumbre como bien sabéis cual fuimos entre vosotros por amor de vosotros y dice también otra escritura para que puedan alcanzar a ser dignos de irse con dios usted sabe que esa palabra es bien importante la palabra dignos usted sabe que allí en apocalipsis capítulo 3 versículo 4 y 5 aparece otra vez la palabra digno pero además aclara que pocos son los dignos dice que serán muchos los llamados y pocos los escogidos pocos los dignos de irse con dios y eso da tristeza al corazón dios hace un llamamiento total a todas las personas del mundo pero la biblia nos aclara y nos profetiza que son muchos los llamados y pocos los escogidos son pocos los dignos de irse en el arrebatamiento cuando la palabra habla de dignos la biblia habla de vestiduras espirituales dice que dios va a venir a buscar una iglesia santa pura sin manchas que mancha la mancha del pecado entonces cuando la gente cuando la iglesia tiene unas vestiduras espirituales blancas santas y puras eso le da dignidad para ser arrebatado al cielo con dios los que se han guardado los que son limpios del pecado los que se lavan con la palabra de dios los que tienen vestiduras blancas y resplandecientes los que sean vestidos de lino fino que son las las obras las obras buenas que ha hecho el hombre usted sabe que en las siete iglesias de apocalipsis uno dos y tres tiene un mismo final y un mismo lema para los dignos que son dice y el que venciere entrará al reino de los cielos y el que venciere porque ha alcanzado la dignidad y la dignidad se alcanza con vestiduras blancas imagínese usted por ejemplo un granadero que que se integra que se integra en su servicio y en vez de tener el uniforme de granadero tuvo se aparezca con un pijama carecería de autoridad nadie le creería ¿por qué? porque en el uniforme se describe su función nunca aparecerá una novia con sus manchas en su vestido y toda desarreglada y despeinada y con toda su ropa sucia siempre la novia en un casamiento la expectativa está puesta en la novia y no en el novio toda la mirada de toda la gente que en un casamiento está puesta sobre la novia la novia tiene que aparecer impecable con sus vestiduras blancas resplandeciente digna por eso hago esta analogía porque eso es lo que requiere de Cristo de la iglesia serán arrebatadas las personas que tengan vestiduras blancas y como hacemos para emblanquecer nuestras vestiduras espirituales teniendo convicciones y verdades cristianas que tengamos que obedecer tenemos que ser tenemos que ser santificados y cuando hablo de santificado no digo una estampita con un santo lo que hablo de santificado la palabra santificado quiere decir sacado de las concupiscencias o de las malas costumbres de este mundo para meternos dentro de Dios y hacerle caso y obedecer a las convicciones cristianas que Dios requiere para que una persona sea digna para una persona que pueda vencer y pueda ser arrebatada a los cielos con el Señor laven sus vestidos santificación hacer la voluntad de Dios y ser regenerados y renovados como dice Tito capítulo 3 versículo del 4 al 6 entonces debemos lavar nuestros vestidos en la santificación sin santidad nadie verá a Dios hacer la voluntad de Dios Mateo 7 21 el que no hace la voluntad de Dios no podrá ver el reino de Dios no todo el que me dice Señor Señor entrará al reino de los cielos sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos segundo estar preparados ¿qué quiere decir prepararse? tener a Cristo como prioridad en nuestros corazones segundo tener una comunión entre la oración y una relación íntima con Dios diaria todos los días y tercero perseverar el que persevera hasta el fin este será salvo decía le decía Pablo a Timoteo le enseñaba que Timoteo pudiera perseverar en lo que había aprendido estamos aprendiendo con lo que Dios nos está enseñando está en nosotros si queremos recibirlo o no queremos recibirlo y los que lo reciben deben cuidar lo que Dios les enseñó ¿y cómo es eso? perseverando miren cuando escuchamos la palabra de Dios se nos activa la fe viene nuestra fe creemos en la palabra de Dios y cuando uno empieza a creer en la palabra de Dios a conocer a Dios empieza la confianza en la vida la confianza en las cosas de Dios y esa confianza nos llevan a la esperanza y esa esperanza se hace inquebrantable y cuando tenemos una esperanza inquebrantable en las promechas en los dichos y en la enseñanza que Dios nos da este es imposible que no queramos perseverar hasta el fin para que Cristo pueda cumplir sus promesas gloriosas en cada uno de nosotros hago un buen llamado al arrepentimiento segunda de crónicas capítulo 7 de 14 a 16 dice si mi pueblo se arrepintiere de sus malos caminos y de sus pecados yo me volveré a él y sanaré su tierra y los bendeciré y ese es el plan que Dios tiene con tu vida varón mujer matrimonio familia Dios te está haciendo un llamado una y otra vez para que tú vuelvas en sí como el hijo pródigo usted sabe que el hijo pródigo cuando volvió en sí dijo en la casa de mi padre hay abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre esto me está hablando de algo espiritual la gente tiene si por qué tengo que sufrir en la vida tanto por qué tanto sin sabores por qué tantas decepciones frustraciones fracasos que tengo en la vida si tengo un Dios que quiere hacerme feliz por qué por qué tengo que persistir en lo malo en hacer lo que yo quiero si hay en este tiempo un llamamiento de parte de Dios que me perdona todos los pecados por más grande que sea tu pecado Dios te los perdona porque quiere borrarte los pecados perdonarte los pecados y que comiences una vida nueva una vida distinta una mejor calidad de vida Dios no te ha puesto sobre esta tierra para que usted sufra para que usted esté enfermo para que usted esté angustiado presionado para que usted esté en angustia en tristeza en dolor y en fracaso esa no es la vida que Dios ha premeditado para ti Dios te ha puesto sobre esta tierra y ha permitido que tú nacieses para que tú formes una familia y puedas ser feliz pero sin Cristo es imposible tenemos un enemigo que no vemos que va a ser desastre en tu vida de una manera de otra te va a quitar la paz y te va a quitar la seguridad pero Dios en este tiempo te anda buscando varón, mujer para que tú aceptes a Cristo en tu corazón para que tú te arrepientas de tu pecado y puedas hacer una mejor calidad de vida ya los tiempos se terminan estamos viendo el final de los tiempos no que el mundo se termine sino que la gracia de Dios como expliqué hoy se termina el perdón de Dios el favor inmerecido el amor de Dios la misericordia de Dios el favor que Dios quiera hacerte se está terminando porque esta gracia este favor de Dios se va a levantar junto con la iglesia y acá en la tierra por siete años va a quedar la trinidad satánica mandando sobre esta tierra es tan fácil para tomar una decisión pero bueno Dios ha puesto una voluntad en cada persona en cada hombre y en cada mujer para que el hombre pueda decidir qué hacer con su vida mire este es inevitable lo que lo que le estoy predicando porque no estoy predicando filosofías humanas sino estoy predicando las verdades de Dios que están escritas en la Biblia los pensamientos de Dios las cosas que ocurrieron las cosas que están ocurriendo y las cosas que van a ocurrir quién podría saber lo que va a ocurrir si no es el creador de todo que es Jesús y a veces la gente pierde tiempo en ir a parapsicólogos en videntes en personas que le den las manos que le adivinan entre comillas con espíritus pitónicos este el futuro como si fuera cierto y encima pagan para que les digan mentiras no se dejen engañar más esta es la verdad de la vida esta es la verdad de Cristo dice dice allí en San Juan 8 31 conocerás la verdad y la verdad te hará libre por eso este programa tiempos de la verdad usted con este programa o con lo que usted escucha puede hacer dos cosas recibirlo y creerlo o tirarlo tras su espalda y seguir la vida como usted la está viviendo pero que bueno que Dios en su misericordia te advierta cuál es la verdad cuál es el camino que debe seguir al hombre se le abren dos caminos delante de él un camino de vida y un camino de muerte escoge la vida dice Dios dice Jesucristo yo soy el camino la verdad y la vida escuche bien y nadie va a Dios si no es por mí dice Jesús no hay persona en esta tierra que pueda llegar al cielo si no es a través de Jesús no hay religiones no hay liturgias no hay sincretismo no hay filosofías no hay experiencias no hay no hay no hay un título no hay no hay un derecho no hay nada escuche bien no hay nada ni nadie se llame como se llame que te pueda llevar a Dios el único es Jesús él dijo yo soy el camino la verdad y la vida y nadie va al Padre si no es por mí dice el Señor Jesucristo es tiempo de prepararse varón mujer es tiempo de tomar una decisión quizás la decisión más importante que tomes en tu vida decidete por Cristo no por una religión no por una nueva religión sino por Cristo la religión nos salva la religión nos sana la religión no liberta el que sana liberta y salva tiene un nombre que es sobre todo nombre y ese nombre Jesucristo de Nazaret el hijo del Dios viviente a mí me gustaría terminando hacer una oración ayudarte en una oración para que tú puedas recibir a Cristo en tu corazón y que Cristo entre a través del Espíritu Santo y sea el Espíritu Santo de hoy en adelante quien te dé a convicciones cristianas y consejos prudentes para que tú puedas decidir todas tus decisiones tus acciones y tus reacciones pueden ser aconsejadas por el Espíritu Santo cuánta gente ha arruinado su vida por malas determinaciones por malas reacciones que han tenido se han dejado llevar por las emociones o por los impulsos desordenados y les ha costado caro y hoy y hoy están este con remordimiento en sus corazones yo voy a hacer yo voy a hacer una oración para ayudarte a que tú puedas recibir a Cristo en tu corazón y que tu vida pueda ser distinto yo te invito a que tú repitas conmigo Padre en el nombre de Jesús yo te doy gracias porque en este momento estoy escuchando una palabra que ha salido del propio corazón de Dios y me llama a la reflexión para que pueda de hoy en adelante tener una vida distinta yo recibo a Cristo como mi Dios como mi Señor como mi dueño como mi Salvador tú eres el Dios de los espíritus de toda carne tú eres el Rey de Gloria el Señor de los cielos yo me arrepiento de todos mis pecados y te recibo a ti Señor y te ruego que me ayudes a vivir una vida mejor junto con mi familia junto con mi hogar ayúdame Señor en el nombre de Jesús que el amor del Padre que la gracia del Señor Jesucristo y la comunión con el Espíritu Santo sean con todos ustedes que Dios les bendiga Tiempo de la Verdad Toda inquietud que formule los temas tratados realice su pregunta tomando contacto con nuestra producción a través de Facebook Pablo Víctor Cosevallos Tiempo de la Verdad teléfono 3462 590512 email tiempodelaverdad21 arroba gmail.com Días de reuniones domingos 17.30 horas en Saavedra 2045 Venado Tuerto Tiempo de la Verdad Tiempo de la Verdad Tiempo de la Verdad Dice